Muy buena gente, soy Acro y estamos en un vídeo más para el canal y hoy estamos con el vídeo más pedido del canal Y estamos hablando del top 5 animes parecidos a Y antes de comenzar el vídeo, como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido No olvidéis pegarle un pedazo de like y suscribiros para más y más contenido como este Y si este vídeo es muy apoyado y todo el mundo se suscribe, seguiré trayendo tops de animes Así que en vuestras manos está, y sin más dilación, comenzamos Comenzamos el top con Orange, este anime es una puñetera maravilla Orange trata sobre un grupo de estudiantes donde nuestro protagonista, Naho Takajima Recibe cartas de su yo del futuro donde predice lo que va a pasar a lo largo del día Y en una de esas cartas le dice que no le quite el ojo de encima al chico nuevo llamado Naruse Kakeru Y aquí es donde empieza el drama de Takajima en si creer o no en lo que dice la carta Donde en una de esas cartas pone que en el futuro Kakeru está muerto Y que se arrepienten mucho y por eso mandan cartas a su yo del pasado para que no cometan el mismo error A lo largo del anime veremos como es que se desenvuelven nuestros protagonistas en este tipo de situación Simplemente una jodida obra de arte que seguro que sacará alguna que otra lagrimita Keicho wa Meidosama Este anime es bastante simple en cuanto a trama, como todos los de este top Pero el anime nos cuenta la historia de dos jóvenes estudiantes Takumi y Mikasa En la cual Mikasa es una chica que trabaja en un bar de sirvientas para poder ayudar económicamente a su familia Pero esto lo mantiene el secreto porque es la presidenta del jodido consejo estudiantil Pero en una de esas Takumi le pilla y Mikasa le ruega de que no se lo diga nadie A partir de ahí comienza la historia de amor entre estos dos personajes Donde poco a poco van dependiendo el uno del otro sin que se den cuenta Y al final, pues bueno, ya veréis lo que pasa Un anime muy bueno con dos muy muy ricas temporadas Just Be Cause Este anime es, creo yo, de los más infravalorados hasta la fecha Para lo realmente bueno que es La historia nos narra como un estudiante nuevo llega en el último año de instituto Eita Izumi Y en dicho instituto se encuentra con todos sus compañeros de la infancia Cuando Eita regresa comienzan a surgir sentimientos entre todos los del grupo Y eso deriva a situaciones bastante, pero bastante tensas y muy comprometidas Es un anime que se disfruta muchísimo y que sin duda alguna os sacará una gran, pero gran sonrisa Re-Life Keizaki Arata es un desempleado de 27 años que fracasó en cada entrevista de trabajo que tuvo Luego de renunciar a la última empresa para la que solo trabajó 3 meses Es más vago que yo y eso mira que es decir, eh Sin embargo su vida cambia al conocer a Yoake Ryu Del instituto de investigación Re-Life Quien le ofrece una droga, bueno vamos a llamarlo una píldora Que puede cambiar su apariencia a la de un chico de 17 años Para convertirse en un sujeto de pruebas por un solo año Tiempo en el que Arata deberá comenzar de nuevo su vida como estudiante de secundaria Aquí Arata conoce a Chizuru Hichiro Una bella chica silenciosa socialmente torpe Y bueno, vamos a decir un poquito rara Y que sobre todo quiere, pero quiere con más fuerza que nada en el mundo Que tener algún que otro amigo Estos dos se llevan de putísima madre Y Arata debe encontrar que le falta Para vivir una vida feliz en el mundo real Con un tiempo límite de un solo año Un anime que es la puñeterísima hostia Y que dentro de poco habrá vídeo en el canal Con dos temporadas que sin duda no os defraudarán Y para la guinda gorda pero gorda del pastel Como no, no podía faltar mi anime preferido de este top Kuzu no Honkai Tenéis un vídeo en el canal donde hablo más a fondo de él Y de por qué es una maldita joya Pero de mientras os haré un resumen Kuzu no Honkai nos narra la historia de Hanabi Una muchacha de 16 años que va al instituto Y que secretamente está enamorada de su jodido profesor Por otra parte tenemos a su compañero de instituto llamado Mugi Está enamorada de su profesora Todo es relativamente normal Hasta que Mugi y Hanabi se vuelven pareja por conveniencia Ya que sus respectivos amores no son correspondidos A estos dos se le irán uniendo una serie de personajes Que complicarán mucho Y les harán dudar muchísimo sobre su sexualidad Y sobre su pareja Si os gustó Nazo no Kanoshio X Es obligatorio que veáis este anime Porque os enamorará Porque rompe con todo tipo de estereotipos Marcados y con todos Absolutamente todos los clichés Una obra de arte Que sin duda no os podéis perder Y nada más gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si queréis que siga subiendo este tipo de contenido Apoyarlo a muerte Y yo encantado lo seguiré subiendo Os dejaré el nombre de los animes Y de la lista de reproducción En la descripción Así que échale un vistazo Y nada más Si os ha gustado Páganle un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós